Hijo mío Lo que te aflige y asusta Se encuentra en las manos de Dios Se encuentra en las manos de Dios Hijo mío No temas ninguna angustia No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Bajo mi manto y en mi regazo Te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi mano y hacia mi hijo Te llevaré Hijo mío Lo que te aflige y asusta Se encuentra en las manos de Dios Nada es imposible para nuestro Dios Hijo mío No temas ninguna angustia No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Bajo mi manto y en mi regazo Te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no estoy yo aquí? Que soy tu madre Toma mi mano y hacia mi hijo Te llevaré Déjame consolarte Déjame a Jesús llevarte 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 ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y así a mi hijo te llevaré